Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Dante Mossi defiende durante un debate público los fondos destinados al régimen de Nicaragua porque, según él, caen en el ámbito humanitario. Increpado fue el representante del BESI sobre los préstamos a un gobierno que ha sido tildado de cometer crímenes de lesa humanidad por el analista económico Manuel Orozco, uno de los invitados al debate, el cual expresó que había mucho cinismo en los planteamientos de Dante Mossi de defender el financiamiento al régimen de Ortega. Sin embargo, Mossi no titubeó al responder lo siguiente. Recabamos capitales para ayudar al desarrollo de Centroamérica. Y yo trabajo para todos. ¿Quién es el líder? No importa, porque es elegido de sus países. E incluso acusó a los medios de comunicación de tomar sus declaraciones fuera de contexto. No estamos escribiendo cheques a Daniel Ortega. Nosotros estamos de acuerdo con financiar proyectos. Estamos financiando cada centímetro de carretera. Sabemos a dónde va la plata, dijo el director del BESI. La postura del presidente del BESI provocó múltiples reacciones, entre ellas la del Movimiento Democrático, quienes rechazan contundentemente la forma en cómo Mossi justifica los préstamos destinados al régimen de Nicaragua. Repudio ocasionó la posición del director del BESI, Dante Mossi, quien al mejor estilo de pilato se lavó las manos en cuanto a seguir otorgando dinero al gobierno acusado por la ONU de cometer violaciones a los derechos humanos. Entre las reacciones está la del Movimiento Unidad Democrática, que rechaza de manera contundente que se le concedan préstamos al gobierno de Daniel Ortega. Ante ello, Radio Darío entrevistó al abogado del Movimiento de Unidad Democrática, doctor Danilo Martínez, quien asegura que el director del BESI se estaría lavando las manos a lo que realmente se interpreta como una complicidad con la dictadura. Sin embargo, Mossi dejó claro que continuará oxigenando económicamente a Ortega al justificar que estos fondos no son para beneficiar a los pobres y que las decisiones no las toma él, sino todo el directorio. Bancos consignarán a juzgado el dinero de cuentas bloqueadas a periodistas y opositores. Sin previo aviso, los bancos nicaragüenses BAC, BDF y Banpro procedieron a bloquear las cuentas a nombre de las personas arrebatadas de su nacionalidad por el régimen de Ortega. Entre ellos figuran periodistas y opositores que se sorprendieron al ver que estaban inhabilitados de realizar gestiones en sus cuentas bancarias. Ante esa situación, un ejecutivo bancario explicó en llamada a uno de los afectados que la medida de bloquear sus cuentas estaba relacionada con la pérdida de identidad y que el dinero sería consignado a un juzgado. Es absurdo, ellos tienen en su base de datos mi número de contacto directo y correo electrónico es un descaro lo que están haciendo, dijo uno de los afectados. Disminuye el cruce de nicaragüenses a Estados Unidos tras aprobarse el parole humanitario. La llegada de migrantes nicaragüenses a la frontera de México con Estados Unidos sigue en descenso tras la puesta en marcha del parole humanitario que beneficia a nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos desde el mes pasado. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, al menos unos 3.326 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en febrero. De esos, a 3.024 se les permitió el ingreso a territorio estadounidense bajo el título 8 para pedir asilo o porque habían programado su llegada a puerto de entrada, cumpliendo todos los requerimientos de la aplicación CBPOM. Los datos evidencian una disminución de más del 90% después de poner en marcha el parole humanitario que permite la llegada de hasta 30.000 ciudadanos por mes de los países mencionados, siempre y cuando cuenten con un patrocinador. El régimen sigue cortando cabezas a sus embajadores en el exterior. Esta vez le tocó al representante de Nicaragua ante Brasil. Cortando cabezas a los representantes diplomáticos de Nicaragua en el exterior es lo que continúa siendo Daniel Ortega. Todo indica que los países que alzaron a voces por el destierro de los 317 nicaragüenses a manos del régimen y que les ofrecieron la nacionalidad estarían en la lista negra de la dictadura. Esta vez le tocó el turno a Brasil, a quien el régimen oficializó hoy la destitución de Lorena del Carmen Martínez como embajadora de Nicaragua ante este país. Y de esa forma la administración orteguista redujo las relaciones bilaterales a un ministro consejero con funciones consulares. Abandonados por el régimen se sienten los indígenas mayanas. Los opositores y la comunidad internacional pide auxilio para hacerle frente a esta situación. Entre la espada y la pared se encuentran los indígenas del Caribe nicaragüense al no saber a quién acudir en busca de su auxilio ante la violencia que viven por parte de los colonos que en su deseo de apropiarse de las tierras y explorar los recursos naturales de la región infunden el terror en los habitantes al masacrarlos y obligarlos a abandonar sus propiedades. En el último hecho violento contra los mayanas ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Bilu, los colonos quemaron casas, iglesia, escuelas y mataron a cinco indígenas. Es por ello que imploran una intervención inmediata de organismos internacionales, pues consideran que el régimen de Ortega se ha olvidado por completo de las comunidades indígenas, víctimas de colonos despiadados que no dan tregua a la paz. Y para más contenido informativo, unite a nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube en arroba Radio Darío. Estamos en Instagram en Radio Darío guión bajo ni. Síguenos en Twitter en arroba Radio Darío ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.